las señales en venezuela estaban clarísimas a cualquiera que tuviera tanto la sensibilidad el amor por el país y la voluntad de hacer algo pero si tú estabas conforme con ser blanco o verde eso es lo único que te preocupaba y no veías que estaba detrás yo conocía los barrios de venezuela conocía las áreas rurales de mi país y veía que esa no era lo que todos los venezolanos querían y por eso hice ese libro que fue mi plataforma en el año 78 y luego también la hora de la verdad y no se trata de que ni tú ni yo auscultemos mejor el futuro con los demás no si tú abres los ojos eran más que suficiente y huir para saber a qué podía suceder y como desgraciadamente sucedió es igual ahora si nos ponemos a pensar José Alberto como el título del libro después el socialismo la libertad bueno eso va a depender de que eso sea correcto de que los que vayan a conquistar la libertad piensen realmente con grandeza y piensen realmente en libertad y no que ven arrastrando todas esas ese equipaje extra que cargan ideológico que no corresponde que sería la repetición en el futuro de nuestros males del pasado o sea yo yo veo a mí me creo que es importante mirar el pasado pero el pasado no se va a repetir en el futuro este y debemos hacer todo lo posible para que no se repita justamente para que sea algo diferente porque si tú me preguntas a mí yo tengo mis hijas tienen tengo tres hijas dos de ellas tienen 24 años son morochas una tiene 35 y yo me pongo a pensar oye entonces todos estos años que yo tengo luchando por el rescate de la libertad es para que entren nuevamente los quisieron lo que queramos las bases para el colapso institucional social político de venezuela